¿Qué es lo que pasa? Cuéntame. Es que se encendió mi casa. ¿Por qué motivo? ¿Cómo se encendió? Es que yo prendí la tele, la vela, ya me olvidé de pagar y me quedé dormida. Entonces se encendió mi casa, se ve que mató mi ropa, pero la cama no, el techo también. ¿Es material de estera tu casa? Sí. ¿En qué zona vives? En Santa. ¿En qué zona más o menos? Por Pachitea, por Santa Rosa, por donde están poniendo recién luz. ¿Por el cementerio? Sí. ¿Cuántas viviendas se quemaron? ¿Tú ya? Sí, mi hermano. Pero mis hermanitos sí se salvaron, yo nomás lo abrazé a mi hermano que no se quemara. ¿Tú has logrado sacar a tus hermanos? Sí, pues. ¿Qué hora ha sido más o menos? La una, nacido, pues. ¿Una de la mañana? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Carmen. ¿Qué edad tienes? Trece años. ¿Tus padres estaban? ¿No se encontraban? No, mi mamá se había ido al IVA, pues. Y mi papá estaba en Coixco, así, rondero, pues. ¿Tu papá rondero? ¿Quién te ha traído al hospital? Mi tía Marga. ¿Los vecinos te ayudaron también? No, mi... Toda mi familia, nomás mis tíos. ¿Y tus hermanitos dónde se encuentran ahora? En mi casa está en Coixco. ¿Todas tus cosas se han quemado? No, mi tele, sus papeles de mi papá y la ropa nomás y el techo, eso nomás. ¿En qué parte te has quemado? ¿Ah? ¿En qué parte te has quemado? Mis dos brazos. En mi... Por mi rodilla. Y mi espalda. Ok.